Muy felices de haber ganado este premio sobre nuestro reportaje en el atrato y pues invitamos a todos los periodistas que trabajan temas medioambientales de postularse al premio de periodismo de capital. Lo más importante no es el premio, son los temas que van a tener que ver a futuro. ¡Stoque es un premio! ¡Stoque es un premio! ¡Stoque es un premio!